Y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Brisita, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí le ha hecho al jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Brisita, ¿qué? Ve por las paelleras. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Esú! ¡Esú! ¡Hagá subido la marea y contribuyó para ella! ¡Esú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Azabas de! ¡Azabas de mí! ¡Azabas de mí! ¡Azabas de mí! ¡Azabas de mí! ¡Azabas! ¡Azabas de mí! 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 ¡Azabas